Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y en mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro directamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Mientras toda la polémica se centra en analizar si la votación de ayer fue válida o no, ya que el gobierno la ganó por un error en el vote de un diputado del PP, poco se habla del auténtico trasfondo que esconde el resultado. Y el tema es que los socios de investidura de Sánchez, los del llamado bloque Frankenstein, le han dado la espalda al presidente del gobierno. Los separatistas de Esquerra Republicana, los nacionalistas del PNV y los proetarras de Bildu, que son quienes permiten a Sánchez mantenerse en el poder, han votado en su contra. ¿Quiere eso decir que le retiran su apoyo? ¿Supone eso que se pone en cuestión la estabilidad y, por tanto, la continuidad del gobierno? En el Ejecutivo aseguran que nada ha cambiado, pero es evidente que estas diferencias han abierto una herida. Sánchez ha conseguido una nueva mayoría al contar con el apoyo de Ciudadanos y los partidos radicales no quieren saber nada de la formación de Inés Arrimadas. Y lo que es más llamativo, hablamos de votos, de pactos y de componendas, pero ¿qué pasa con la reforma laboral? ¿Qué supone que se haya aprobado? Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de entrar en detalle de la reforma laboral, ¿qué le parece el sainete al que asistimos ayer en el Congreso? Me parece una vergüenza porque las reglas del Congreso son muy claras. Una persona que hace voto telemático tiene que recibir un PDF en el que se indica que ha votado y el sentido de su voto. Además, la mesa le tiene que llamar para confirmarlo y con eso se certifica su voto. La mesa no hizo nada de eso y lo que ha hecho ha sido poner como voto positivo a la reforma laboral lo que fue un voto negativo y la verdad es que es muy preocupante. Bueno, pues al margen del disputado voto del señor Casero, ¿qué supone la aprobación de esta reforma laboral? Yo creo que el problema de la reforma laboral, primero, es que es una no reforma. Es decir, no hace nada, en realidad mantiene todos los elementos de la reforma laboral de 2012, pero para mí el gran problema es que se ha mantenido dentro y se repite en el debate político que la reforma laboral de 2012 fue como el máximo de flexibilidad que se puede llegar en el mercado laboral y eso es falso. Entonces, esta reforma, esta contrarreforma es mala por lo siguiente. Primero, porque no avanza en flexibilidad. Segundo, porque no ataca ninguno de los factores que llevan a la precariedad y al paro en España. El primero, el altísimo coste de contratar. Todo lo contrario, el gobierno ha subido el coste de contratación. Para una persona que gane mil euros netos le cuesta al empleador aproximadamente mil novecientos euros. Tampoco hace nada con respecto a la mochila austríaca ni con respecto a las trabas burocráticas que se tiene para contratar y para llevar a cabo todos los acuerdos laborales y peor todavía pone al 83% de las empresas de España, las pymes y microempresas, en manos de los sindicatos para la negociación de los salarios. Los salarios se van a negociar a nivel sectorial por los sindicatos con las grandes empresas y las microempresas y las pymes que son mucho más débiles van a tener que acatar decisiones que probablemente les hagan mucho daño. Por lo tanto, es una reforma cosmética porque además lo que busca es disfrazar temporalidad. Se van a pasar los temporales, contratos temporales, a un tipo de contrato que se llama indefinido, indefinido, perdón, indefinido, pero no continuado. Entonces, el gran problema de este contrato es que disfraza la temporalidad bajo la indefinido discontinuo, que no me salía el nombre. Eso es. Por Dios. A lo que hablamos de los fijos discontinuos habitualmente, sí. Eso es. Pues el problema de los contratos fijos discontinuos es que están muy criticados por empresarios y por trabajadores porque en realidad son un subterfugio que no soluciona la temporalidad y que lo que hace es disfrazar unas condiciones significativamente peores. Entonces, es cosmético, disfraza la temporalidad y no soluciona el problema de la precariedad. Don Daniel, si realmente no es más que un maquillaje y que en el fondo viene a ratificar la normativa laboral de Fátima Báñez, ¿por qué los sindicatos asumen esta reforma con tanto entusiasmo? ¿Por qué el gobierno les está prometiendo que en posteriores desarrollos reglamentarios irán haciendo más concesiones? Probablemente hay una letra pequeña en este silencio de los sindicatos porque si uno mira la lista de lo que llamaban líneas rojas UGT y comisiones obreras de la reforma laboral de 2012, todas se han mantenido. Entonces, probablemente hay algún tipo de acuerdo, digamos, fuera de lo que nosotros sabemos y luego hay otro factor que acabamos de saber esta semana que les han regado de dinero. Las subvenciones a los sindicatos han subido un cincuenta y tantos por ciento en este año y por lo tanto, pues probablemente también hay un factor económico en esa decisión. Bueno, pues veremos si realmente con posteriores reglamentos van y siguen avanzando en esa línea. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, un saludo. Don Rubén. Pues totalmente cierto, es que esto es un matiz laboral. O sea, que además ha dicho todos los puntos clave de que al final esto es propaganda. O sea, lo único que quieren es llegar con las estadísticas y decir que no, que no hay trabajo temporal. Pero es que ya vamos a saber que es mentira. Esto es un gran ejemplo de cómo nos mienten constantemente con las estadísticas de empleo. Lamentablemente, estamos los españoles perdiendo tiempo en las reformas estructurales que de verdad necesita España para tener un empleo de calidad y para recuperar calidad de vida. Aquí, en todo esto, y una de las cosas que más suele sorprender, estaba la imagen de cómo Pedro Sánchez hace así. Pero la otra gran imagen de esto es cómo el señor Casado se queda sentado y es en lo único en lo que yo le podría comparar con Adolfo Suárez. Y es que se queda tan sentado como Adolfo Suárez se queda sentado el 23 de febrero de 1981 y dice, estos no son los que tenían que entrar. Pues exactamente igual que eso, Pablo Casado le faltó decir, bueno, esto no tenía que haber salido exactamente así, pero va en la línea de lo que iba a pasar, ¿no? Pues al final lo que ha pasado es que el señor Casero de Trujillo, que pocas decisiones ha debido tomar en su vida, pues nada más que, en fin, pues al final lo que hace es que sigue la orden de quien se la haya mandado en ese momento y montan esto de que a ver cómo lo han hecho, pero al final a lo que estamos es con este matiz y con todo este gran problema de propaganda, lo único que han hecho ha sido una reforma de propaganda y además, me han puesto aquí la imagen, me voy a dar la vuelta, pues ahí se pueden ver todas las joyas o bisutería que lleva esta señora que dice que representa a la clase obrera y a los comunistas de España. Pues esta señora ni representa a la clase obrera, ni representa a los comunistas, ni es comunista, porque probablemente si ha abierto un libro de Marx no lo entendió y porque no sabe ni está defendiendo absolutamente nada, nada más que sus propios intereses y porque el trabajo en España es peor, es una de las peores ministras de trabajo que hemos tenido en España y ese es el verdadero problema, ¿no? De que pasa más horas, no voy a hacer comentarios porque es que claro, si haces algún comentario ya más personal van a decir que si soy un machista o algo así, no es un comentario de ser machistas ni no machistas. Más personal es difícil ya. Ya, bueno, pues lo podría hacer más personal de las horas que dedica a mostrar una determinada imagen que no tiene nada que ver en cómo empezó en política, ¿no? Invito a cualquiera a que busque las imágenes de Yolanda Díaz hace 10 años. Aquí en el programa tuvimos ocasión de poner las imágenes de cuando ella iba a las manifestaciones del bloque nacionalista galego. Llevaba el pelo corto, era morena, tenía un aspecto bien diferente al que tiene ahora y pudimos compararla con la actualidad. Hicimos un programa en el que hablamos de las evoluciones en las imágenes y el look de los políticos. ¿En qué está interesada esta señora? Está interesada en el postureo personal. Es que no hay más que verlo. Que se ponga un complemento más, no sé cuál le falta. Don Alberto. No sé cómo se tienen que vestir los defensores de la clase obrera. Con conciencia de clase, como decía Marx. Hay que vestirse con conciencia de clase. ¿Qué es? Vivir con conciencia de clase, defender a la clase obrera. ¿Usted recuerda a Felipe González, que cambió la chaqueta de pana por el traje de Armani? Eso os digo. Entonces hay que llevar pana, hay que llevar perroflauta, por supuesto, claro. Y greñas. No, no, no. Greñas no. Viajar en el metro, vivir con preocupaciones que tiene un autónomo, con preocupaciones de la persona que está en el campo, con preocupaciones de la persona que sale recién graduada de la universidad y no obtiene un trabajo conforme a su titulación. No, 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 no. Conforme a todo eso, es como tiene que vivir una persona que dice representar. Como te has centrado en que lleva bisutería o joyas o no sé qué y que así no se puede representar a la clase obrera. Bueno, pues yo creo que se puede representar a la clase obrera y a quien quieras. Representa a la burguesía acomodada. Perdón, independientemente de cómo vayas vestido. Si tú crees que el aspecto físico te determina, pues hombre, pues... El aspecto físico y tu modo de vivir, eso es la sociología. Es una pena, sí, sí. Eso es la sociología. No, también hemos visto a gente que se decía ser y vestía de al campo y luego acabó comprándose un chalet. Quiero decir que las pintas, afortunadamente, hace mucho tiempo, no determinan aquello de que el hábito no hace al monje. Pues efectivamente, pues efectivamente. Creo que se puede defender a la clase obrera independientemente de si lleves una pulsera, dos o tres, a pesar de lo que plantees. Y fíjate lo que ha conseguido Yolanda Díaz, aparte de efectivamente. Yo te reconozco que ha pulido su imagen, como todas las personas que se dedican a la política, que entran de una forma y salen de otra. No es el mismo Pedro Sánchez, que yo conocía, de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que el que hay ahora. Como el resto de los políticos, hasta Mariano Rajoy, incluso mejora, como es normal. ¡Mejora! Sí, 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 algunos mejoran, mejoran. Incluso algunos se ponen canas para que parezca aquello mucho más intelectual. Entonces, no mezclemos churras con merinas, porque efectivamente no... Te doy lecciones de marxismo, marxismo es la conciencia de clase, y que los intereses de la clase obrera deben ser antagónicos a los de la clase dominante. Aquí vemos una clase dominante y una clase obrera que ahora mismo, pues, ¿dónde está representada? Es que me da de todo. Porque no me da tiempo para responder a tantas cosas de esas. Yo quería centrarme en, uno, la reforma laboral, y dos, en la otra parte esencial, que es la capacidad de Yolanda Díaz de haber abierto una nueva vía. Que, frente a quienes dicen que está caída ahora porque no ha conseguido los apoyos, es todo lo contrario. Yolanda Díaz ha sido la única que ha conseguido hoy, a fecha de ahora, abrir una nueva mayoría parlamentaria. Obviamente no cuento el error del diputado, no lo cuento dentro de la mayoría parlamentaria, sino de la capacidad negociadora. Es decir, Yolanda Díaz ha sido capaz... Pero si lo que ella ha intentado aglutinar no lo ha conseguido, con Esquerra, con PNV, con Bildu, mientras que Sánchez ha obtenido el apoyo de Ciudadanos. Ella ha intentado, evidentemente, pero ella tiene una cosa con Unidas Podemos, su candidatura, su futuro, ahí se mezclan muchas cosas, como hemos dicho antes. Aquí cada uno ha votado lo contrario, lo que quería votar, no por el interés de la reforma. Aquí se ha votado de todo, fíjate, menos la reforma laboral. Y os doy la razón en algo. ¿Por qué? Porque en el fondo era tan poco el cambio, tan de matices, que se ha aprovechado para votar cualquier otra cosa, menos la reforma laboral. Porque ni al PP le suponía un gran estrés brutal, ni a la izquierda le suponía haber cumplido su programa. Pero también porque, por una sensatez lógica, si tú te presentas diciendo, voy a derogar la reforma laboral, y no tienes mayoría absoluta para hacerlo, pues lo que te dice la aritmética parlamentaria es que te tienes que calmar, y que a lo mejor tu gran derogación se tiene que quedar en una capacidad de negociación. ¿Y qué ha hecho Yolanda Díaz? Pues ser capaz de hacer algo que no hizo el Partido Popular, poner de acuerdo a la COE, poner de acuerdo a los empresarios con los sindicatos, que sean capaces de llegar a un texto común. Ni más ni menos. Bueno, ella, junto con la buena voluntad del resto de seres que han participado en las negociaciones, ha sido capaz de hacer una reforma laboral que llegue a Ciudadanos y que le guste, y que le vote el Partido Socialista, y que le vote Unidas Podemos. Por lo tanto, ha tenido la capacidad de hacer una propuesta lo suficientemente amplia. Que luego la votación no ha tenido nada que ver, y le han votado unos para intentar cargarse el futuro de Yolanda Díaz, otros para intentar mantener el futuro de Pedro Sánchez, y luego han votado lo que les ha dado la gana. Pero lo que no podemos mezclar aquí, la idea del marxismo de Yolanda Díaz, porque lo que está haciendo Yolanda Díaz es demostrar que se puede hacer política de otra manera, hasta el punto de que incluso cuando de rebote, pues le acaba saliendo bien. Política vendiendo y destruyendo a la clase trabajadora de España. Pero vamos a ver, ¿la reforma laboral del Partido Popular destruía y hundía a la clase trabajadora de España? Pues, en el caso del COVID, ha salvado una serie de cosas. ¿Qué es lo que deja? ¿Qué es lo que deja? Entonces, y tú has dicho que esto es un matiz de esa reforma. Esto es un matiz de esa reforma, y como he dicho antes al principio, en los últimos 40 años, lo único que se ha hecho en España es destruir empleo de calidad y empleo para que los jóvenes y las jóvenes graduadas por la universidad puedan tener un trabajo digno conforme a su titulación. Su teoría es que la reforma del Partido Popular era un desastre espantoso para los trabajadores y para las empresas de España. La reforma del Partido Popular fue malísima, según tú. Ha tenido algún instrumento que ha sido útil en esta situación por todos inesperada estos dos años. Y todo lo demás tampoco iba en el sentido de defender y hacer reformas de calidad para tener un trabajo bueno por parte de todos los españoles. Bueno, ¿y el señor Bermejo qué opina? Pues yo digo que, como decía Frank Quindelano Roosevelt, que en política nada es por casualidad. Y cuando surge un acontecimiento podemos afirmar con toda seguridad que fue preparado para que fuera así. Ahora el Partido Popular, si realmente quiere, está enojado, tiene varias opciones. Puede poner un recurso de amparo este diputado diciendo que se han vulnerado sus derechos de representación. Puede plantear un recurso de inconstitucionalidad diciendo que el Real Decreto ha sido validado con una mayoría que no era la correcta. También, al principio del programa Rubén apuntaba que el propio Real Decreto ya es inconstitucional en sí mismo porque hay que validar los 30 días después de que se hacen efectivos. No, 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 este tampoco. Este se validó el 28 de diciembre y se tenía que haber votado el 27 de enero. 30 días. Porque aquí no hay días hábiles. Aquí todos son hábiles porque nosotros, los ciudadanos, estamos obligados a cumplir la ley todos los días. No descansamos un día sí y un día no. Y otra cosa que puede hacer, todos estos que han votado en contra, otra cosa que pueden hacer es registrar mañana una propuesta de ley derogando el texto que se ha aprobado y restituyendo el que había. Y esos 175 que votaron en contra, pues se pueden juntar toditos y presentarlo y dentro de un par de meses volvemos a lo mismo. Si vemos que algo de esto pasa, don Javier, entonces a lo mejor me creo a los mentirosos estos. Pero como no va a pasar... ¿Hemos visto el PP votando con Bildu? No, no, me da igual. Si votaron que no, es que están de acuerdo en que eso es malo. Por lo tanto, que vuelvan a lo que estaba. ¿No? Ya está. Dicho esto, la reforma laboral. Que por cierto, dice Daniel que es que este hombre, como no ha hecho nóminas en su vida, dice que un trabajador que cobra mil euros netos a la empresa le cuesta mil novecientos. Eso no es verdad. Le cuesta bastante menos. No quiere decir que no nos cueste. Pero mil novecientos no me cuesta un trabajador que cobra mil euros. No, eso se lo ha inventado. Bueno, es que hay que aclarar las cosas. Lo que voy a deciros es que yo siempre he sido muy crítico con la reforma laboral que hizo Rajoy. Siempre lo he dicho en este programa. A mí me parece que esa reforma lo que provocó es que empleos dignos, que yo llamaba de a tiempo completo, se convirtieron en empleos indignos a tiempo parcial. Se repartió el trabajo entre más gente, se empobreció a la gente y además se le restaron derechos porque el despido objetivo de los veinte días, eso fue un atropello a los trabajadores brutal y también el quitar los cuarenta y cinco días por despido. Todo eso, lógicamente, en esta reforma no se ha derogado. En esta reforma lo que se ha hecho básicamente es quitar el contrato por obra, que a mí eso me parece bien, me parece que los contratos sean indefinidos, es algo correcto, le da estabilidad al trabajador, le da certidumbre a los acreedores del trabajador, también ayuda a que las parejas o las personas inicien un nuevo proyecto de vida al sentirse más respaldadas hipotéticamente por un contrato indefinido. Ojo que no lo han quitado en la administración pública, por lo tanto, en el sector sanitario que tienen centenares de contratos, muchas personas los van a seguir teniendo. Ojo, ojito, eh, Yolandita, ojito. Han dicho que van a revisar eso. Pero, sí, pues, pero es que a día de hoy lo han dejado. Pero, yo le digo una cosa, y un poco en la postura que ha hecho mi partido, yo, ya le digo, la reforma me pareció una estafa, porque además eso de que está refrendada por los sindicatos y la patronal, hombre, unos sindicatos que tienen, no llegan al 10% de los afiliados de todos los trabajadores que hay en España, entre UGT y comisiones, no llegan ni al 10% de los trabajadores. Y la COE, eh, la COE Garamendi, ni al 1% de las empresas, eh, Garamendi. Así que que vengan diciendo que es que eso es un gran consenso. Mira, Rajoy no consiguió ni eso. Bueno, ya, Alberto, pero te quiero decir que... Igual es un pequeño avance. Pero, aun dicho de todo esto, yo, por ejemplo, creo que mi partido ha hecho bien en apoyar esta reforma. ¿Por qué? Porque aunque no es la reforma que yo haría, ni la que haría Ciudadanos, probablemente, es un poquito mejor de lo que había. Pues de eso va la política. Y de eso va la política. Y yo le tengo que estar agradecido a que mi partido, por fin, en mucho tiempo, ha sido útil y no inútil, eh, porque si hoy estamos viviendo todo este perpento, no nos olvidemos que es por un único culpable que se llama Albert Rivera, que no quiso, no hizo nada, no movió ni un dedo meñique por intentar formar el gobierno que los españoles habían votado. Un partido, un gobierno centro-izquierda. Bueno, ¿y qué le parece, entonces, ahora que Inés Arrimada se haya convertido en la nueva muleta de Sánchez? Bueno, decir que Arrimada es la muleta de Sánchez, eso es un insulto, yo creo, para Inés. No, hombre, no pretendía, no pretendía. Era una forma de expresarme en que ahora la nueva mayoría que soporta al gobierno, que le ha dado apoyo, se ha configurado con otros socios, con la incorporación de Inés Arrimada a la oferta de Ciudadanos, no pretendía ser peyorativo en el calificativo. No, disculpe usted mi interpretación, yo creo que en este caso, Inés, lo que ha pensado es que si votamos en contra de esto, ¿qué va a ocurrir? Pues que dentro de seis meses se va a debatir en el Congreso una proposición de ley, porque esto es un real decreto, la diferencia entre el real decreto y la proposición de ley es que el real decreto se vota lo que es o nada, no se puede enmendar, no se puede negociar, por eso Rufián estaba que se subía por las paredes, que eso yo creo que a lo mejor. Pero es un real decreto, entonces, si decae el real decreto, entonces dentro de seis meses va a haber una nueva iniciativa legislativa, en modo de proposición de ley. Y ahí van a meter mano el PNV, Esquerra, Bildu, el Venega, San Pedro Bendito, y entonces eso va a ser probablemente muchísimo peor de lo que se aprobó ayer. Por lo tanto, yo creo, honestamente se lo digo, creo que hicimos lo correcto, con la esperanza de que un día pueda ser mejorado. ¿Cambio de mayorías? Cambio de mayorías, cambio de mayorías, aquí el problema que está, y esto es una de las cuestiones de ciencia política, es que cuando los votantes no identifican o no prevén que van a votar sus representantes, al final esos representantes se quedan sin votantes. ¿Pero pone a la fuga a los socios Frankenstein? ¿Pone a la fuga a los socios Frankenstein? Al final no, cuando se quieran repartir otra cosa, se lo van a terminar de repartir, en lo que quede repartir, porque yo creo que ya quiero decir aquí, España ya no existe en el País Vasco, lo último que terminaba de existir se lo acaba de dar ya Sánchez, o sea, ya después de esto, yo lo único que le pido es que entreguen sus actas, que entreguen sus actas y que por lo menos decidan allí sus cosas, pero que no decidan nuestras cosas aquí, porque eso es lo que está pasando con el Partido Nacionalista Vasco, que deciden allí lo suyo, solo ellos, y deciden lo de España, todo el resto. Entonces, ese es el verdadero problema. Al final, esta mayoría Frank podrá resucitar, pero siempre que resucita es en contra de los intereses también de la nación española. Entonces, ese es el problema. Y con esta reforma es que no mejora nada. O sea, estoy completamente con Daniel Atalle, porque lo que hace es propaganda para a gente que tiene trabajo horriblemente precario, que encima este gobierno de vendeobreros ponga estadísticas diciendo que no, que no, que hemos terminado con el trabajo precario, que ahora es trabajo estable. Esto es de lo que va esta cosa. Una obra de propaganda que no va a mejorar en nada la calidad de vida de los trabajadores españoles y de aquellos que quieren acceder al trabajo que no pueden. Es que lo que mejoraría las cosas es equipararnos a tener unas cuotas de autónomos como tiene el resto de la Unión Europea. La Unión Europea que no nos da nada tampoco. Es que me gustaría que alguien publicase la cantidad de dinero en transferencias de los impuestos de los españoles que va la Unión Europea. Y de ese dinero a veces nos devuelven algo. Y encima condicionado. En unas claras desventajas, porque al final, en términos económicos, entre nuestra balanza de pagos y otra serie de cuestiones, pues estamos en absoluta desventaja. Entonces, aquí el trabajo está muy perjudicado, hay menos horas de trabajo, el salario medio sigue bajando y todo el mundo que está abajo sale perjudicado. Y los de arriba, encantados. Tú y hasta Daniel Lacalle sabe que España ha recibido más de Europa de lo que ha dado. Eso es otra estadística manipulada como la de este Matilde. Estadística manipulada, no. O sea, es obvio que hemos sido de los países más beneficiados por la Unión Europea. Ahora resulta que Ursula la von der Leyen es una angelita de la carrera y nos da todo porque le gusta. No, no nos da todo porque le gusta, porque necesitaban tener un mercado capaz de comprar y por eso fueron parte del levantamiento económico de España. Hombre, por supuesto. Entonces el negocio a lo mejor no es exactamente bueno. Yo no te estoy diciendo que la Unión Europea sea un componente ético que ayuda a la gente por la bondad. ¿Cuánto le dejan exportar a España? ¿Qué ha pasado con nuestros naranjos? ¿Qué ha pasado con nuestros derechos de pesca? Pero que niegues que la Unión Europea ha aportado más dinero a España del que España ha aportado a la Unión Europea... Cuestiona la relación que planteáis como gran beneficio de la Unión Europea. Nos hemos beneficiado, pero vamos a un nivel incontable de estar en la Unión Europea. Los españoles no queremos que nos den pescado, queremos que nos den cañas para pescar y que nos dejen pescar libremente. Pero me parece muy bien que tú quieras que incidas en tu teoría de las conspiraciones hasta ese nivel, ya que incluso la Unión Europea lo que hace es tratarnos como a unos países del tercer mundo en el cual como un ICEF nos da... ¿Como una potencia ocupada? Qué bonito es eso. Como una potencia ocupada. Somos parte, somos un Estado miembro de la Unión Europea. Un Estado miembro que cuando corten el grifo hacen exactamente lo que queramos. Pues no es que nos corten el grifo, es que si la Unión Europea es que estaríamos destrozados, entre otros motivos, por la gestión de Rajoy, por la gestión de Zapatero, por la gestión de Zarnar... Pero la gestión de Podemos es muy buena. Pero estoy echando para atrás y por la gestión... La gestión de Podemos es muy buena. Por toda la gestión... Entonces, si efectivamente Europa no estuviera comprándonos la deuda a Man Salva, te aseguro que ahora mismo habríamos tenido, como hemos tenido a lo largo de nuestra querida historia española, una bancarrota, pero como una casa. Una bancarrota que va a llegar mañana y va a ser peor todo el día. No, nos están sosteniendo y manteniendo. Entonces, ya ponen en duda, la Unión Europea, pues ponen en duda la existencia de la Luna y nos arrepentamos a más. Pues esto se pone en duda, dudamos de todo. Claro, vamos a tope. Sí, bueno, vamos a ponernos en la piel de algunas personas que se puedan... Esta reforma a mí, a mí que me afecta. Bueno, vamos a ver. Realmente a los sindicatos de la patronal se afecta porque ahora van a recibir mucha pasta y de hecho UGT y comisiones van a renovar sus sedes gracias a la pasta esta. Porque si no, no hubieran firmado nada de eso. Igual que el Garamendi este, que no tiene empresa ni nada. Eso ya se lo explicaré otro día. Bueno, pero para ser honestos, hombre, imagínense usted una pareja de chavales de 25 años que están ahí, tampoco el sueldo les va a mejorar mucho. Hombre, si les suben ahora el salario mínimo un poco y tal, pero hombre, un contrato indefinido, pues hombre, da más seguridad porque si, insisto, si quieren alquilar una casa, vais a vivir los dos juntos. Si quieren pedir un prestamillo de mil euros para comprarse una cama y un sofá y una tele. Si quieren tener una estabilidad o incluso hasta atreverse a comprarse una casa. Eso es fundamental. Eso da una seguridad que no es tan real, pero que dentro de nuestra cultura es muy importante. Entonces yo creo que eso, más allá de las estadísticas que van a mejorar mucho, porque van a mejorar los contratos indefinidos y tal, pero más allá de eso yo creo que es bueno que hay un contrato único y que se termine cuando se tenga que terminar, es decir, cuando el empresario y el trabajador, uno de los dos decida rescindir su relación, como dice el estatuto de los trabajadores. Mientras tanto la relación es indefinida, como un matrimonio, ¿no? O acaso la gente se casa por un par de años o tres. Dice, venga, llega el juez o el sacerdote y dice, ustedes se casan por tres años. Pues esto es lo mismo, una relación laboral tiene eso. Yo no veo, decías antes Javier, lo de los cambios de las mayorías. No creo que el gobierno plural, eso que vosotros llamamos Frank, que se caiga. Lo que pasa es que ahora hay muchos movimientos preelectorales, que es lo que vive España constantemente. Entonces, evidentemente, Esquerra Republicana tiene sus movimientos preelectorales y, por lo tanto, tiene que tener ojo a Yolanda. O, por ejemplo, lo que poco tardó Pablo Iglesias en poner un tuit señalando a Yolanda. Nada, que no tardó ni dos minutos en decir, lo ves, la geometría esta, como la geografía variable, no es segura, es mucho mejor lo mío, es mucho mejor depender de que yo controle a Esquerra, a Bildu y a PDK, pero a PDK y a los comunes. Pues no, entonces, uno, estamos hablando de que cada uno está haciendo su guerrita particular, pero a la hora de necesidades y cuando Esquerra Republicana vea que puede sacar algo con el PSOE, que le convenga electoralmente, lo sacará. Pero yo creo que debemos acostumbrarnos a esas cosas. Vamos a ver, estos partidos radicales no van a encontrar un mejor gobierno que el que tienen. Porque se pliega a todas sus exigencias. Partidos radicales Jordi Puyol y encontró un chollo con Aznar, quiero decir, los partidos radicales son los que se aprovechan de su minoría para tirar del resto. Esquerra Republicana, PNV, Bildu, no van a encontrar a nadie mejor que Pedro Sánchez para que se pliegue a todas sus exigencias. Con lo cual, le van a mantener, eso está claro. ¿Qué pasa? Que cuando se acerquen periodos electorales van a mantener distancias para pegarse de cara a la galería, como hacen siempre todos los partidos. ¿Y qué es Yolanda Díaz? Un valor en alza enorme político que transmite una nueva forma de hacer las cosas. Pero esto ha sido un varaparo para ella. Yo no pienso que haya sido para nada un varaparo para ella. Ella, de hecho, una capacidad, y además se ha demostrado su talante y sus ganas de sacar las cosas de adelante. Pero no lo ha conseguido, no ha triunfado. En cambio, Pedro Sánchez, a pesar de todo, es el que queda, como el que sí ha sabido negociar, plantando nuevas mayorías frente a una Yolanda y que ha sido incapaz de aglutinar a esa izquierda. Yo creo que sale tocada la parte de Podemos, es decir, que sale tocada la parte de la estructura de ese Pablo Iglesias que decía que la única manera es pactar con determinados actores y Yolanda ha visto que si solamente se pacta con esas personas no se pueden sacar adelante mejoras. Es decir, podríamos sacar... Pero es lo que ha pretendido Yolanda, pactar solamente con esos... No, Yolanda ha hecho... En rebeldía a que Sánchez hubiera pactado con Ciudadanos. Al revés, Yolanda, aquí, cada uno de los fueron y dijeron esta es la reforma laboral que queremos. Primero hicieron el qué y luego el cómo. Y eso es muy positivo, porque lo contrario es a ver, ¿con quién tengo que pactar? Con Bildu, con Esquerra, con no sé qué. Y después de saber con quién pactas, escribes. Pues ya lo que escribas te va a salir como te va a salir. Lo hicieron al revés y me parece magnífico en política. La quiero esta reforma laboral. Y esta es la buena. ¿Y qué reforma laboral quiero? PNV, que los convenios autonómicos primen sobre los nacionales. El otro dice, imposible. Ahí se acabó la negociación. Y entonces, tú cuando tienes el texto que de verdad quieres y que has hablado con los sindicatos y lo que representen los sindicatos, la patronal que se representa, la patronal, que has conseguido un texto que tú crees que mejora el anterior, pero que puede ser aprobado, buscas los socios. Y me parece perfecto que se haga así. Y me encanta que, por ejemplo, Ciudadanos, sea capaz de decir, hombre, pues si el texto es bueno, porque voy a votar en contra porque sea de la comunista, Yolanda. No, hombre, pasemos páginas en la política, como se está pasando en muchos sitios, como pasa en el Ayuntamiento de Madrid, como tiene que ir pasando. Es decir, una nueva forma de gestionar la acción política. Vamos a ver... Los hechos y luego el... En las próximas semanas, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí da la impresión de que se han abierto heridas, que veremos si se pueden restañar o no, y si hay cambios en las placas tectónicas que soportan a esta estructura del gobierno. De todos modos, ayer fue todo un sainete lo que vimos, pero es muy interesante ver que hay montones de cosas en movimiento y seguro que iremos viendo cómo van tomando forma. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de un condenado por corrupción que está en la cárcel y que ha pedido que le den el indulto. ¿Y ustedes saben cuáles son los argumentos que él pone para que le den el indulto? Es decir, oiga, indúltenme, que yo soy militante del PSOE y de UGT. Sí, sí, un concejal socialista de Vigo. Ahora les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Dibicol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Dibicol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia nos hemos visto confinados en nuestros domicilios con montones de obligaciones que se nos agolpaban. El teletrabajo, la atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra... En fin, muchas tareas que nos pueden expresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Pero si quieres, pídelo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Un condenado por corrupción en Vigo ha pedido el indulto argumentando que lo merece por ser militante del PSOE y de la UGT. Francisco Javier Gutiérrez Orue, exjefe del servicio del Ayuntamiento de Vigo que dirige el socialista Abel Caballero, fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por el llamado caso cuñada. Resulta que enchufó en una concesionaria del Ayuntamiento a la cuñada de Carmela Silva, la presidenta del PSOE gallego y de la Diputación de Pontevedra y dio la orden de que el municipio abonara las facturas a la empresa para que ésta le pagara el sueldo a la cuñada a cambio de no hacer nada. Además, hizo de cortafuegos cuando se inició una investigación al respecto. Finalmente, fue condenado y la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. Ahora, pide que le concedan el indulto porque, según argumenta, tiene una trayectoria anterior intachable como trabajador público y que está muy concienciado con los derechos sociales y de los trabajadores por ser afiliado al sindicato UGT y al Partido Socialista Obrero Español. Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Don Mauro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué le parece a usted que un condenado pida el indulto argumentando en su favor que, hombre, que es militante del PSOE y de la UGT? Bueno, es algo que aquí ya no nos escandaliza nada porque, vamos a ver, le hemos preguntado directamente a Abel Caballero por este tema que, al final, este señor lo que hacía era pagar con dinero de todos los vigueses a una señora que no iba a trabajar y lo que cualquier persona en su sano juicio dirá oye, si a mí alguien me roba lo denuncio. Bueno, pues Abel Caballero no se ha personado contra este señor pidiendo que se devuelvan esos 106.000 euros tampoco. Bueno, tengo entendido que Abel Caballero a usted no le da muchas explicaciones cuando le pregunta. Creo que este tenemos el momento exactamente en el que usted le formula la pregunta a Abel Caballero y esta es su respuesta. ¿Qué es usted quien me lo pregunta ya le contesté? No, yo no me contesto si me lo quiere contestar ahora. ¿Qué es usted quien le pregunta ya le contesté? O sea, don Mauro, que si es usted quien me lo pregunta ya le contesté quiere decir que no le contesta a usted nunca o qué? Desde o evade las preguntas hablando de otros temas hay que recordar que este señor aparte de recurrir a las televisiones públicas como decía que no va porque él solo va a un canal aquí en Vigo donde tiene su aló presidente que paga con todo el dinero de todos los vigueses como sabemos que a esos también se le dan después para que ese canal retransmita todo y recordar que la persona que le hace las entrevistas a este señor a Abel Caballero es la mujer de un concejal socialista número 17 que gana 99.000 euros o sea, viva el socialismo para que vean que el concejal a veces sale muy a cuenta y que después esta señora va a Fitur va a tal bueno, en todo esto sería paradigmático de encontrarnos a este señor que va a Antena 3 con el señor Revilla o va a la sexta a hacer una entrevista en una mueblería pero cuando él en cinco años esta televisión que el distrito de televisión se ve aquí en Hermes Televisión como ustedes saben pues no nos responde y eso que nosotros pagamos nuestros impuestos aquí yo en una rueda de prensa le llegué a decir que yo no lo consideraba él mi alcalde porque él decía que el otro canal era su favorito o sea, es que esto es como si un árbitro te dijera yo voy con el otro equipo entonces son cosas que ya no te llaman la atención por eso o sea, se ha intentado hacer un pleno la diputación de Pontevedra y Carmela Silva lo ha parado la teniente de alcalde que es la presidenta de la diputación de Pontevedra y la cuñada su cuñada era la que recibió ese tema pero es que ya no nos asusta nada Javier o sea, lo que es paradigmático es que la sexta entreviste a este señor y no le pregunte por este tema o que vaya el otro día al hormiguero y que no le pregunte al señor Pablo Motos por este tema eso es lo que te llama atender de que que medios de comunicación estamos creando independientes pocos como el distrito de televisión con tu programa Los Intocables en esta casa o Hermes Televisión porque el resto de canales ya te da a entender de que han entrado en una de playa de que todo vale el populismo vale las luces de navidad vale pero este escándalo que está pasando hay que recordar que este señor puede entrar cinco años en la cárcel cinco años en la cárcel por tapar este tema yo tengo una apuesta con el exalcalde socialista con el cual hemos emitido la entrevista donde él fue uno de los que hizo para que esta denuncia fuese adelante donde sabemos que no va a entrar en la cárcel le va a dar el perdón Pedro Sánchez acuérdense del vaticinio que tenemos no va a entrar en la cárcel este señor bueno don mauro a estas alturas ya nada me extraña después de haber visto que Pedro Sánchez ha concedido el indulto a los golpistas de Cataluña simplemente por intereses partidistas e intercambio y negociaciones y cosas por el estilo ya me puedo creer cualquier cosa como eso que un hombre en el ayuntamiento de Vigo coloque a la cuñada de una dirigente del partido porque se lo piden para que la paguen sin trabajar me parece escandaloso igual de escandaloso le ha parecido al propio presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez cuando en la rueda de prensa le han preguntado respecto y esto es lo que ha contestado vuelvo a reiterar estamos en un caso de una gravedad extraordinaria me parece que un escándalo difícil de superar que debería de inhabilitar a cualquier político que se veña que se vea relacionado con ese caso un escándalo ya lo ha oído don mauro de unas proporciones desproporcionadas que debería inhabilitar a cualquier político él sí lo considera bastante grave hay que hacer si echamos un poco la vista atrás el primer la primer del alcalde que es Carmela Silva y ya no sé si el segundo el tercero es que ya nos perdemos hay tantos del alcalde parece un cuartel de infantería como digo yo son cuñados son cuñados o sea son cuñados después ese teniente del alcalde señor Pardo tiene a su hija contratado legalmente no estoy diciendo que legalmente lo tiene contratado también hay que recordar que en la diputación está la otra hija del señor Pardo también legalmente yo no digo que son cargos de confianza pero es todo como una gran familia lo que está ahí ha habido un vídeo que ha circulado por las redes sociales se ha hecho viral aquí en la ciudad de Vigo donde se veía la unidad de familiares que hay del partido socialista es increíble lo que está pasando aquí en Vigo pero bueno mientras nos tienen con el circo y diciendo que las luces de navidad y diciendo animaladas como que han pasado 5 millones por debajo del árbol de navidad habría que sumar la población de Vigo perdón de Barcelona de Barcelona de Madrid y no llegarían a esos 5 millones que él dice que pasaron en las navidades de Vigo bueno si la gente yo digo la gente está contenta con esto no se da cuenta de lo que está pasando en esta ciudad de que al presidente del asunto hoy se le ha faltado en una rueda de prensa se le ha insultado en una rueda de prensa hoy este señor en una rueda de prensa le ha insultado o sea es que llegamos a creer que este señor domina la ciudad de una manera bueno con deciros que se va a dar un premio un premio en el próximo pleno extraordinario la primera vez que se crea ese premio es para el señor Javier Mol director como ustedes saben todos del dueño bueno de Faro de Vigo y de prensa ibérica se le va a dar un premio a ese señor el primer premio que se crea de esta ciudad es para él te das a entender de que habrá gente aquí que ha hecho escritoras escritores científicos científicas que han estado y el primer premio se le da a este señor o sea esto sabe el caballero un estado puro en vena demagogia y pan y circo o sea usted cree que tiene montado el corralito de los medios de comunicación y que pasa no hay otros medios independientes que aireen este asunto me parece un asunto lo suficientemente grave este escándalo de colocar a la cuñada de la jefa del PSOE de la provincia y tal hombre que yo creo que tendría que estar rayereando aquí hay medios y sobre todo personas si hay medios pocos pero independientes que no vivimos de las subvenciones y entonces si pocos hay grandísimos profesionales en esta ciudad del periodismo de los que yo aprendo todos los días y me dan lecciones todos los días porque lleva muchísimo tiempo más que yo y saben muchísimo más periodismo que yo pero también hay que decir que mucha gente de esta también se debe a un sueldo y se debe a un jefe y esto lo sabemos las personas que tienen jefes lo saben entonces que no pueden digamos hacer es complicado es una situación complicada pero llama más la atención que medios nacionales saquen a este señor y que no le pregunten por estos temas o que la Pris misma televisión de Galicia esa pregunta que ustedes han puesto hoy aquí la haya tenido que hacer este humilde comunicador porque ningún nadie haya preguntado la cadena de todos los gallegos públicos oiga pues un redactor que tal que pagamos 111 millones para esto o sea es increíble que te encuentres con estas cosas ya digo él tiene un canal a su disposición donde anuncia las luces de Navidad donde retransmite todo y ese es el tema ese es el tema por eso digo que lo que está pasando en Vigo se asemeja a veces a Venezuela a Venezuela a la oposición la Biblia y Pendea pero ya sea el PP ya sea el BNGA ya sea o sea el Biblia y Pendea hay que dar un apunte importante al señor del BNGA al señor del BNGA le llama no has escrito y lo tiene censurado cuando él es del BNGA cuando le interesa le dice que es del BNGA es una falta de respeto a los votantes que yo no comparto esa tendencia política pero la respeto la respeto y no creo que ese señor le ha sido votado por ocho mil y pico personas pues oye respétalo ese es Abel Caballero entonces y este es el alcalde de todos los alcaldes yo creo que se lo deberíamos hacer mirar y sobre todo debería haber la gente que realmente no es el Abel Caballero este de la risa fácil que con revilla en el hormiguero no no este señor esas respuestas las da diario a diario hacia Hermes Televisión bueno pero usted don Mauro siga preguntando aunque si la pregunta viene de usted ya sabemos cuál va a ser la respuesta y que siga Hermes Televisión contando las cosas que otros no cuentan don Mauro Rodríguez director de Hermes Televisión muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables a ustedes saben que se les quiere se les respeta aquí a usted y a todo el equipo de Distrito Televisión y que se les ve todos los días aquí pues un saludo para Vigo muchas gracias hasta luego bueno señor Sotillos no sé si nos puede decir algo al respecto nos llama poderosamente algo poderosamente la atención que una persona diga para darme un indulto argumento como elementos a mi favor que soy militante del PSOE y de UGT oiga bueno lo primero cuando se hace una pregunta cuando un periodista hace una pregunta y un político no la responde quiere decir que la pregunta está bien hecha eso es una máxima eterna pues felicidades a don Mauro estaba bien hecha la pregunta si te la responde es que igual había que trabajarla un poquito más pero de respecto hombre vamos a ver yo entiendo que la defensa tendrá que sacar los mejores argumentos posibles y si ha considerado la defensa que son los mejores posibles pues como serían el resto si la defensa ha considerado que para demostrar que ha tenido una vida intachable puede poner sobre la mesa que ha estado militando como prueba evidente de su compromiso social en partidos y en sindicatos donde ha ayudado a un montón de gente está en todo su derecho quiero decir yo a mi quiero decir a mi me parece positivo efectivamente yo si conozco una persona que desde pequeña ha participado en movimientos políticos asociativos me da un valor ahora legalmente creo que no tiene me parece que si el mayor mérito que puede argumentar una persona es ser del PSOE y de UGT está bastante escasito de mentos tampoco mezclemos no creo que diga mi mayor mérito merezco ser libre por ser del PSOE y de UGT no creo que dentro de la parte de la defensa que lo que hace es humanizar a la persona pues dice hombre fíjense si es tan bueno que aunque haya hecho esto ahora el indulto es importante la necesidad de salir es importante porque es una persona que ha dedicado toda su vida a los demás la prueba evidente es que ha militado le veo muy comprensivo no comprensivo no hombre claro soy absolutamente comprensivo con que cada uno defienda su inocencia como Dios le dé a entender y de la mejor manera posible por supuesto allá cada uno hombre voy a decirle a ellos como se tiene que defender a alguien acusado de estas cosas todo lo contrario si él y su abogado teniendo en cuenta que es usted el asesor político igual le podría echar una mano ya pero por eso soy asesor político y no abogado hay cosas que se hacen y otras que no entonces si el abogado considerado que eso le humanice que le viene muy bien chapó 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 por él pero vamos allá el juez o la jueza que corresponda pues tendrá que definir efectivamente que le dirá pues es usted una persona muy bien a negra que usted haya dedicado su vida a estas cosas y respecto al caso eso de oye colócame a la cuñada de la jefa del PSOE de Galicia y presidenta de la diputación de Pontevedra ¿qué te parece? ese es un mal general el caso concreto en la venta del ayuntamiento en una empresa municipal el ayuntamiento paga las facturas aseguraros de que le pagáis a sueldo es que no viene a trabajar pagarle el sueldo el caso concreto este no lo conozco supongo que si es así es así y no puedo dudar de ello porque es generalizado como se dan eso es general el nombre que le han puesto el caso cuñada el caso cuñada eso es bastante evidente bien podría ser peor porque los cuñados ahí dan para más pero quiero decir el problema es que es muy general es que a lo largo de la trayectoria empresarial política social hemos visto a mucha gente que oye que es un mérito conseguir que te paguen un sueldo por no hacer nada también es también es una es un logro yo no lo he conseguido nunca es un mérito pero tratándose de que le pagan con dinero público es corrupción por supuesto es una corrupción muy meritoria pero corrupción corrupción meritoria pero lo es lo que pasa es que es verdad que esto tiene una explicación entre comillas es que tenemos en España una dependencia tan brutal de los partidos políticos que los partidos políticos mandan sobre el resto de las cosas entonces si un partido político es capaz de decidirlo todo pues también es capaz efectivamente de tener unos nombramientos otros taparlo y como el de enfrente casualmente hace lo mismo pues también es muy difícil que si no hay independencia suficiente que se denuncien estas cosas que alivio me está dando no en total si los llevas también lo hacen no, no, no yo no digo que sea una excusa bueno digo que el motivo por el que no se denuncia más es porque cuando uno pisa un callo se da cuenta que le van a pisar el suyo y lo que hablo es de que hace falta una reforma política en España enorme para que los partidos políticos estén controlados por los ciudadanos y no al revés que los partidos políticos los controlan toda la razón señor Bermejo bueno yo voy a usar este espacio para volver a decir que esto del indulto la prerrogativa de gracia que tiene el gobierno en este caso aunque yo he defendido aquí que realmente no es del gobierno yo interpreto que según la constitución es del rey sí pero esa propuesta del gobierno previo informe del ministerio del interior justicia yo creo que eso no debería existir esa prerrogativa y sobre todo pues no daría pie a que personajes como este y como otros muchos pero tú podrás decir que eres de ciudadanos guárdatelo sí sí pero ¿por qué dices eso? que cuando te condenen y pidas el indulto claro que soy de ciudadanos indulteme yo soy de ciudadanos soy ciudadano Dios no quiera que te veamos condenado por nada pero guárdate que serías en la manga no hombre insisto es que es que aquí como España realmente es una pseudo democracia por llamarlo de alguna manera porque al final el jefe de fila del partido que gana las elecciones o que es investido presidente al final controla todo el poder ejecutivo el legislativo los jueces el indulto la agencia tributaria o sea es que entonces eso el exilio entonces que esto que es pues yo aprovecho este espacio para volver a a decir que esto del indulto es un disparate y que no debería existir en una democracia Don Rubén vamos a ver aquí el problema está en que hay algunos políticos que transforman la política a la hora de elegir las personas en una lista de bodas que es lo que estamos viendo con este señor es que don Mauro se ha quedado absolutamente corto es que no solo son esas personas es que además el líder del partido socialista de Galicia es el sobrino de Abel Caballero así es y es que la señora presidente la diputación de Pontevedra pues también es quien Abel Caballero ha querido entonces ¿qué es lo que pasa en Galicia? y ¿por qué pasan las cosas en Galicia? sin teoría de la conspiración y sin forma de deslegitimar el análisis de cosas que pueden estar sucediendo pues que entre bomberos no se pisan la manguera entre bomberos no se pisan la manguera y Galicia ya ha funcionado muy bien también todos estos 40 años porque el Partido Popular tiene la Junta y el Partido Socialista tiene la gran parte del poder local y ahí colocan a sus amigos les unes y les otres sin distinción de género y ya está y es ahí lo que pasa mientras que el Venegano para de crecer entonces al propio Feijón no habrá que juzgarle por sus mayores asuntos sino por lo que está haciendo con ellas y por estar alimentando también mientras tanto al Venegano entonces al final ¿por qué funciona Galicia? ¿cómo funciona? pues por eso porque el Partido Socialista coloca en todo el poder local incluyendo la Diputación de Pontevedra y la de Coruña o no sé si la otra la de Orenses del PP y con la de Orenses del PP y con la Junta pues ahí se lo reparten y entre bomberos no se pisan la manguera y ya está y así están tan felices y efectivamente me sumo no sé si algún día conseguiremos a las peticiones de reforma de este sistema partidocrático en el que al final se representan los intereses de determinadas oligarquías y no se representan los intereses de la ciudadanía española bueno pero lo tendremos que denunciar ¿no? porque es un escándalo colócame a la cuñada de la jefa ¿no? por mi sobrino de líder y a quien yo quiero la Diputación y demás el líder de Juventud Socialista pues es sin haber acabado la carrera el hijo de una concejal hasta hace nada pues tampoco centremos porque si nos vamos a la empresa privada en España no es un ejemplo de lo contrario yo lo he criticado en este programa por eso digo que también tiene mucho que ver con la cultura pero en la empresa privada un señor con su dinero puede hacer lo que quiera sí, sí, sí pero lo que quiero decir que lo tenemos muy metido ya vamos a ponernos intervencionistas no, pero que lo tenemos muy metido y que cuando efectivamente nos parece normal que le digas oye méteme al cuñado la empresa esta ahí que vaya trabajando y luego va subiendo o no quiero decir que lo tenemos interiorizado entonces como lo público y lo privado desgraciadamente lo confundimos en exceso pues quiero decir que a veces se permiten demasiadas cosas pero porque la tenemos interiorizada pues también hay que hacer un cambio mental y decir hombre no aquí hay que hacer un poquito de meritocracia en general pero claro España es España entonces pues bueno pero hay que denunciarlo ¿no? sí, sí no, si denunciado es corrupción es escandaloso denunciado está sin lugar a duda oye que puede ser el sobrino y ser buenísimo también lo denunciamos porque de esos polvos luego salen lodos pero es que en este caso la cuñada cobraba por no trabajar no iba a trabajar en este caso no sabemos ni si era buena o no claro a lo mejor es excelente pero en su casa no iba a trabajar no trabajaba cobraba el sueldo por no hacer nada este caso es bastante evidente y este hombre la había colocado ojo que hay políticos que hubiera mejor gestión en no ir bueno sí Alberto Garzón bueno cada uno tendrá los suyos Alberto Garzón si no saliera de la cama y no abriera la boca un día mejor tendríamos todos los españoles porque cada vez que abre la boca sube el pan hay otros tantos o se hunde la carne hay otros tantos hay otros tantos que si cobraran y se fueran a casa ganaríamos Pedro Sánchez seguramente en fin bueno señores don Juan Carlos Bermejo gracias por habernos acompañado un placer y por habernos explicado todas esas teorías que considera que son tesis y no son hipótesis ¿sabe usted el periodo de los más estables que hemos tenido en el pasado reciente fue cuando estuvimos más de un año con gobierno en funciones efectivamente ese fue uno de los más prósperos ¿acuérdate de Italia cuando estuvo tanto tiempo sin gobierno? en su mejor momento también en fin gracias por acompañarnos don Alberto Sotillos muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias don Rubén Tamboleo también por acompañarnos muchísimas gracias bueno también ustedes gracias por acompañarnos y no se olviden acompáñennos mañana porque mañana sábado en el programa El Mundo al Rojo nuestro compañero Jesús Ángel Rojo entrevistará a María Conchita Alonso la famosa actriz de origen cubano nacionalizada venezolana y estadounidense esta cantautora que fue reina de la belleza y es conocida por sus actos filantróficos fue la primera actriz hispanoamericana no nacida en los Estados Unidos que protagonizó una obra musical en Broadway que fue El beso de la mujer araña y es mundialmente conocida por la multitud de películas que ha protagonizado ahí la ven con diversos actores de Hollywood ya lo saben mañana sábado en El Mundo al Rojo María Conchita Alonso y ahora sí nos despedimos pero tampoco se vayan porque ahora les dejamos con la película esta noche El puente de Remagen una película bélica con un reparto de lujo George Segal Robert Vaughan Ben Gazzara nos traslada al final de la Segunda Guerra Mundial 1945 la Alemania nazi está casi derrotada las tropas aliadas hacen una de sus últimas incursiones ya por territorio alemán pero queda un puente sobre el Rhin todavía en manos de los nazis y se trata de un puente importante para ambos bandos para los alemanes porque hay 50.000 soldados que están en el lado equivocado del puente en la orilla equivocada y quieren tomarlo para poder salvar sus vidas y para los aliados porque tomar ese puente supondrá un antes final de la guerra salvando muchas, muchas vidas ¿Quién lo conseguirá? Disfruten de la película que nosotros les deseamos pasen un muy buen fin de semana y les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables ¡Gracias!